A continuación, Quito TV Quito TV, con el arquitecto David López, en Telesucesos, Canal 29 Amigos, bienvenidos a Quito TV, el espacio de la ciudad, aquí en Telesucesos y sus distintas frecuencias en 29 y 29.1 Televisión Abierta, 73 en TV Cable, 43 en Claro TV, Canal 6 en Cable Unión Alfa TV, Canal 44 en CB Televisión en Machache, en el Cantón Mejía, también nos pueden ver desde cualquier parte del mundo en streaming www.telesucesos.net y también en Youtube como Telesucesos HD El día de hoy tenemos la presencia del doctor Fausto Camacho, él es experto electoral, es consultor internacional en política y elecciones que es coordinador del Observatorio Ciudadano Electoral, integrante de Voces por la Democracia ¿Se viene un proceso electoral o estamos ya en un proceso electoral que muchos lo han denominado elecciones exprés? Doctor, bienvenido, ¿cómo está? ¿Cómo ha pasado? Bien, gracias, buen día Bueno, dispuesto a charlar sobre los temas que nos traen ahora, ¿no? que es esta elección anticipada y que es producto de una figura constitucional como es la muerte cruzada Así es, un proceso nuevo para todos, iniciando desde esta figura constitucional de la muerte cruzada que inmediatamente llama al Consejo Nacional Electoral a que haga un llamado a elecciones Ese proceso está en marcha, es un periodo bastante corto, se ha denominado por eso elecciones exprés por parte de muchas gentes como Voces por la Democracia también Y ahora se ha movido del 7 al 10 de junio el periodo para primarias y del 10 al 13 de junio el proceso de inscripción Y ahí viene el periodo de impugnación Ahí viene el periodo de la posibilidad de las impugnaciones Bueno, si alguien inscribe el día de hoy, porque hoy también podrían inscribirse si es que ya han hecho sus primarias Como ya lo hizo el binomio de Novoa Bueno, sí, pero si es que ellos ya han inscribido No, ellos hasta donde yo fui, tenía fueron a aceptar sus precandidaturas porque es un trámite distinto Una vez que termina la, digamos, la primaria ellos tienen que decir, sí, acepto la precandidatura y luego de eso entonces se produce la inscripción Correcto Entonces, hecha la inscripción también se abre la posibilidad de las impugnaciones y obviamente entramos en el periodo realmente de calificación de las candidaturas Quien tiene que calificar las candidaturas de los binomios presidenciales es el CNE y quienes tienen que calificar las candidaturas en las provincias y para el exterior son las juntas provinciales electorales y en su caso particular, pues, la junta especial del exterior que funciona aquí en Quito pero los consulados en los que se pueden inscribir las candidaturas deben remitir la documentación y se califican acá Entonces, antes de la calificación si es que alguien, un sujeto político, porque tiene que ser un sujeto político es decir, un partido político, un movimiento político puede interponer el recurso de objeción a la candidatura Yo objeto la candidatura de Juan Pérez porque no tiene la edad Yo objeto la razón que... distintas razones que están en la ley, ¿no? Básicamente, ahí están los requisitos y las inhabilidades tanto en la constitución cuanto en la ley Correcto, entendido con esto y resumiendo los asambleístas provinciales pueden inscribirse en su respectiva junta provincial tienen que hacerlo ahí Tienen que hacerlo ahí, no pueden venir a hacerlo acá a la sede central Correcto, los binomios presidenciales sí tienen que hacerlo eso es presencial y personalísimo, así se denomina la inscripción y los del exterior tienen que hacerlos en sus consulados o embajadas En los respectivos consulados, no, consulados Consulados, correcto Los consulados, eventualmente si es que alguien puede venir acá e inscribir acá también lo puede hacer Correcto Porque la junta funciona en la sede del CNE Correcto, tenemos entonces más o menos una semana más o menos para la democracia interna una semana más para la inscripción de candidatura Es que al mismo tiempo se puede hacer porque lo que se hizo es ante la alerta de que son periodos demasiado cortos además estaban concebidos inicialmente por separado Entonces se los juntó dándoles una diferencia apenas de tres días adicionales al tema de la inscripción de candidaturas para que efectivamente si es que alguien hoy termina ya el proceso de democracia y tiene todo listo, pues entonces puede inscribir con lo cual se gana tiempo por supuesto Correcto, desde el 24 de mayo, esa fue la fecha en la que El 24 de mayo se convocó y se podía hacer los procesos de democracia desde el 25 Correcto, desde ahí teníamos aproximadamente 88, 90 días hasta el 20 de agosto que iba a ser la primera vuelta 88, le quitamos esta semana de primarias esta otra semana que ya estamos hablando entre primarias e inscripción y una semana que creo que va a haber de campaña electoral para estas elecciones ¿Qué pasa con esos otros 60 días? Ahí están 60, 66 días Ahí entra el tema de impugnación No se puede haber alargado por tomar la campaña La impugnación no es antes, digamos luego de Ahora, cuando mañana alguien inscribe se notifica a las organizaciones políticas el binomio de tal partido ha sido inscrito, está constituido se manda una copia de la inscripción a fin de que puedan ejercer el derecho a objetar ese es el término se objeta la candidatura si es que, y eso es en el ámbito administrativo hablemos de un binomio entonces debe ser objetado en la sede del CNE nacional interpuesta la objeción el CNE toma la decisión que sea califica y diga aceptar o no si acepta la objeción entonces se notifica a las partes y las partes, la parte que se sienta perjudicada o inconforme pues puede apelar al contencioso electoral y ahí empieza un trámite ya de otra naturaleza porque es un trámite ya no administrativo sino jurisdiccional y buena parte de ese tiempo y qué vamos a estar haciendo hasta tanto entonces es que están decurriendo los plazos para que se resuelvan sobre la base de lo establecido en el código las objeciones, se acepte o no porque digamos que alguien inscribe el último día es objetado luego se apela y finalmente se decide que uno de los integrantes del binomio no cumple por la razón que sea tiene la posibilidad de regresar voy a poner un ejemplo es afiliado a otro partido y no ha tramitado la autorización para poder terciar por ese otro partido si es que ese fue el caso entonces esa persona del binomio queda objetada y el partido que inscribió el binomio tiene la opción de cambiar ese candidato cambiado ese candidato empieza a recurrir nuevamente se notifica para que haya la posibilidad de la objeción, etcétera, etcétera entonces por eso es que ese tiempo se convierte en un tiempo bastante extendido de todas formas se hubiera podido tener un tiempo mayor para dar una campaña debió haberse previsto un tiempo bastante mayor me parece absolutamente insuficiente el poder hacer campaña del, si no me equivoco del 10 al 17 o de de una semana digamos prácticamente agosto ¿no? ¿cierto? ¿qué riesgo se corre con una campaña? simplemente que la población no va a estar correctamente informada es decir, no es posible poder hacer la difusión adecuada durante ese periodo que es el único periodo en que se puede contratar los medios de comunicación para difundir los nombres y las propuestas de gobierno sea de los binomios como de los candidatos a la asamblea porque no se olvide que al mismo tiempo se eligen 137 entonces aquí en Pichincha tenemos distritos de un distrito de 5 uno de 4 otro de 4 y uno de 3 o sea en los cantones elige solo 3 en el sur 5 en el norte 4 y en las parroquias 4 entonces hay que conocer cuál es la lista que corresponde a la respectiva circunscripción donde estamos empadronados de las diferentes candidaturas digamos que hay 10 candidaturas son 40 nombres en un distrito de 4 que elige 4 entonces hay que tener esa información para poder ejercitar el derecho al sufragio estando plenamente informado esa es la idea y el tiempo de 8 días obviamente es corto y peor si realmente terminan cometiendo el error que en todo caso está decidido pero todavía jurídicamente no existe eso el juntar la consulta popular para el mismo día porque el periodo de campaña sería exactamente el mismo y entonces solo en ese periodo hay como hacer promoción por el sí o por el no respecto a la pregunta de dejar bajo tierra el petróleo en el Yasuní y en el caso particular de Quito una tercera elección para pronunciarnos respecto de la minería la prohibición de la minería metálica en el noroccidente de nuestra ciudad es decir en el Choco Andino entonces me parece que es una equivocación creo que es un concepto equivocado eso de ahorrémonos algo de dinero que puede ser relativamente significativo yo estoy de acuerdo que puede ser sin embargo el mandato de la constitución es de que las consultas populares se hagan por fuera de los procesos electorales normales porque finalmente o no se debate lo uno o no se debate lo otro me refiero o no se debate suficiente las candidaturas o no se debate pues los contenidos de la consulta que es lo que acaba de suceder además de febrero pasado no aprendemos de la experiencia como país e insistimos exactamente en lo mismo así es correcto y de todas formas vamos a ver qué es lo que pasa todavía eso no está decidido por lo menos no, no, está decidido de hecho está decidido porque el tribunal perdón el Consejo Nacional Electoral pide autorización a la corte constitucional y la corte dice puede hacerlo no lo hacen porque todavía no corresponden los tiempos pero la decisión política está tomada pide autorización porque el tiempo iba a ser debía de haber sido antes debió haber sido antes debió haber sido en julio ya entonces sí era pero si ese movimiento lo hubiéramos podido hacer luego no tal vez en diciembre en enero también había que precautelar el bien superior y el bien superior no es el dinero el bien superior es la posibilidad del ejercicio del derecho con plena conciencia de lo que se está decidiendo presumo que el tema del día va a ser un elemento que va a pasar a ser secundario y además si es que tuviéramos norma como en el caso del Uruguay que en cambio ahí dice las consultas se hacen única y exclusivamente cuando hay las elecciones pero adicionalmente tienen la o porque son temas de carácter como este como este no es cierto que deben ser asumida posición y postura de cada una de las candidaturas y aquí usted va a encontrar que algunos no dirán nada ni pío por no digamos que se yo quedar digamos que si tienen electores que están por el sí entonces si llaman a votar por el no van a perder esos electores entonces eso es uno de los elementos que va a restringir el debate y el posicionamiento de los partidos y de los candidatos alrededor de la consulta lo cual es malo por supuesto porque si hubiera norma que les obligue sería bueno pero como no hay norma que les obligue a pronunciarse entonces mantenerán una suerte de silencio cómplice independientemente de que su postura sea por el sí o por el no o por el no algo positivo que ha sucedido en los últimos días es la resolución de parte del tribunal contencioso electoral respecto a que tiene que respetarse y darse el tema de la paridad de género esto precisamente porque hay que cumplir la ley además es decir indistintamente de que podamos decir ojalá existe en algún momento un 100% de listas de hombres o de mujeres los mejores calificados la meritocracia etcétera etcétera que tanto se habla lo importante es que es positivo porque se cumple algo que está en la ley que debía de haber sido así y resulta paradójico que para que se cumpla la ley haya que protestar y no hay que reclamar interponer el recurso y que tengamos que tener una sentencia de un organismo jurisdiccional electoral en este caso el tribunal contencioso electoral para que se cumpla la ley o sea eso va en desmedro de la confianza y esa es la razón por la cual los niveles de confianza del CNES son tan bajos es porque tiene conductas parecidas a esta durante mucho tiempo entonces diga usted hasta el día de hoy la señora Ataman y el resto de miembros del tribunal perdón del consejo nacional electoral no nos han aclarado que mismo pasó en Guayaquil en ese centro de cómputo paralelo centro de procesamiento de actas paralelos donde un consejero incluso salió a denunciar el vicepresidente y puso y se ratificó en su denuncia por escrito ante la fiscalía y el país sabe que ha pasado sabe si es que hay responsables y de pronto escuchamos hace unos ocho o diez días una noticia de que un juez le ha concedido un recurso al único que fue sancionado con la destitución pero sancionado con la destitución simplemente le retiran la confianza y le dijeron gracias porque era un funcionario de libre remoción sin embargo un juez dice no no siendo de libre remoción retórnelo obviamente entiendo que hasta el día de hoy el CNE no lo ha retornado por una sencilla razón es su facultad puede no haber cometido ningún error ningún hecho irregular que el día que la autoridad competente dice señor le voy a poner el ejemplo para que la gente pueda entender el día que el presidente de la república decide no quiero más al ministro de cualquier área le dice gracias y él pone un recurso y él pone un recurso para que nos reintegren es absurdo ¿no es cierto? porque resulta que este señor era el director del Guayas del CNE y que es de libre remoción y pone un recurso y más allá de eso sin aclararse que realmente pasó con esas copias con el centro de cómputo esto de acá es lo del absurdo que vive la democracia de nuestro país las instituciones de la democracia y por eso atraviesan las crisis que atraviesan por eso atraviesan la crisis que atraviesan la justicia el propio CNE y la función electoral ¿no es cierto? la muerte cruzada es producto de una confrontación entre el ejecutivo y el legislativo que parecería ser que no tenía salida tanto así que digamos hubieron varios intentos por destituir al presidente interazo independientemente de la legalidad o no a la cual no me voy a referir ahora pero era evidente que había una crisis política y que el presidente haciendo uso de su derecho y de su facultad del 148 pues entonces decidió disolver la asamblea e inclusive él también irse luego de porque ha resuelto no postularse así es y con los vacíos que nos deja además toda esta muerte cruzada porque ahora no se sabe si el consejo perdón la corte constitucional tiene tiempos para determinar aprobar digamos los proyectos no hay norma no hay norma pero si está bien que entonces ahora estén normando pues está bien o sea ahora que a unos les guste a otros no les guste eso ya es pero la autoridad competente que es la corte es la que está haciendo lo que debe hacer correcto normando en este caso claro porque lo que hoy se decida será el precedente para que así se aplique a futuro y está bien que sienten un precedente en el primero y segundo decretos digamos dictados por el presidente Lazo para que el tercero el cuarto el quinto el décimo todos los que vengan tengan exactamente el mismo tratamiento y no se dé un tratamiento a uno otro a otro otro a otro y otro a otro ahora en este periodo y si es que alguna vez hay nuevamente una muerte cruzada o digamos una disolución de la asamblea o una destitución del presidente pero en el marco de la muerte cruzada pues efectivamente tengamos ya regulado ese tema que podría adicionalmente digamos mejorarse inclusive estamos hablando a futuro digamos reformando la ley de control constitucional garantías constitucional y control garantías jurisdiccionales y control constitucional y control constitucional doctor usted es coordinador del observatorio ciudadano electoral esta entidad que es una entidad digamos sin fines de lucro independiente cuál va a ser la participación de ustedes dentro de este proceso electoral porque además han venido participando de procesos electorales donde seguramente han de haber hecho observaciones también respecto a los procesos y ahora con estas elecciones estamos haciéndolo y ahora lo hemos hecho nosotros como observatorio somos parte del colectivo Voces por la Democracia y justamente el día 23 de mayo antes de la convocatoria concurrimos al CNE a fin de advertir varias cosas del tema de la paridad del tema del calendario el tema de la necesidad del control del gasto electoral el tema relativo a la necesidad la necesaria transparencia en los procesos de inscripciones etcétera y hicimos un manifiesto público y una carta para hacerles llegar ese manifiesto a cada uno de los consejeros y consejeras del CNE y ahí estamos anunciando y estamos haciéndolo que continuaremos hasta la finalización del proceso haciendo un un control social digamos un acompañamiento con un control social al proceso electoral así usted ha topado un tema control del gasto electoral dentro de las cosas que pedían al Consejo Nacional Electoral ¿cómo está determinado esto el gasto electoral? ¿cuánto le tienen que darle a cada movimiento? y pregunto básicamente porque al ser unas elecciones express de menor tiempo y donde de campaña de ocho días de ocho días debería de ser la parte proporcional seguramente a lo que sucedió en las últimas elecciones presidenciales una decisión sui generis entonces se anunció que hay como ocho millones y medio de dólares que se va a distribuir entre todas las candidaturas no sabemos ¿minomios asambleístas? claro todos tienen que recibir es una bruta ¿cuál va a ser la prorata que van a hacer? ¿con qué criterio? ¿en qué medida se tomaron como referencia los elementos que están en la ley para las elecciones normales llamémoslas así? no tengo idea todavía y siendo la preocupación no es cuánto cueste la preocupación es el tiempo lo que ya dijimos antes es muy corto seguramente a los medios de comunicación nos va a tocar suspender la programación normal porque vamos a tener un spot tras de otro durante todo el día seguramente sí bueno pero finalmente los medios de comunicación siempre y cuando pague el CNE no dejan de tener un interesante ingreso ¿cómo recuperar la confianza en ese CNE en ese consejo en ese yo lo veo en este en el actual no? la confianza es algo que se construye con con la conducta con los actos con las decisiones con las resoluciones y la desconfianza es exactamente lo mismo se va desconfiando la gente va deconstruyendo la confianza que tenía el CNE ha llegado a tener confianza del 65-70% cuando éramos parte yo era parte del CNE yo fui consejero consejero perdón del tribunal cuando se llamaba el tribunal no 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 del CNE el primer consejo del primer consejo yo fui como 15 años funcionario del tribunal supremo electoral bueno fui vocal del tribunal de Pichincha en el año 90 pero le digo la confianza se construye pues en la medida en que usted administra los procesos electorales y la gente siente satisfacción de lo que mediana muy alta pequeña bueno siempre habrá insatisfechos de eso no es no 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 es raro que existe es parte de la forma de ser de los seres humanos pero la preocupación es cuando la gran mayoría no es cierto 19 de cada 20 significa el dato del CNE 19 personas de cada 20 personas no confían en el CNE eso es gravísimo y entonces ¿por qué no desconfiaron? por los llamados apagones por las decisiones por el centro de cómputo paralelo por el centro de procesamiento de actas por las cosas que adicionalmente a la gente no le dejan satisfecha porque se cae el sistema porque las actas estuvieron mal impresas la calificación de candidaturas por ejemplo como ahora del consejo de participación y control social también que es una alerta por ejemplo y que ustedes como observatorio también están siempre entonces usted tiene ahí un hecho ¿no es cierto? el CNE certifica que al menos tres o cuatro candidatos del consejo de participación ciudadana no han sido candidatos ni funcionarios de elección popular en los últimos cinco años y resulta que uno de ellos estaba terciando ese mismo rato inscrito por ellos mismos para el consejo de participación ciudadana y control social el señor Franco Lor ¿cómo es eso? ¿ya? uno resulta que el se inscribe en el concurso del CNE se inscribe el señor Alejandro Rodas Coloma y era candidato a concejal de Quito de la circunscripción norte y al mismo tiempo y el CNE emite certificaciones diciendo que no es candidato ni ha sido en los últimos cinco años entonces eso es absolutamente grave pero nadie responde prefieren hacer un silencio así cómplice mudo como para que nadie diga nada pero habrá que pedirles cuentas y esas cosas son las que generan la desconfianza por supuesto ¿cómo se recupera la confianza? dejando de hacer irrestrictamente nada de esas cosas organizando los procedimientos con transparencia absoluta haciendo que la gente participe mostrándole a la gente cómo funciona mostrándole a la gente que el proceso de inscripción es lícito y evidentemente cuando alguien comete una equivocación reconocer que se ha equivocado yo recuerdo nosotros en el CNE en la consulta popular del 2011 que todavía era parte del CNE cometimos un error inclusive en el cual yo no estuve de acuerdo cuando se aprobó por votación en el pleno del CNE el hacer digamos actas por separado de las ocho preguntas de la consulta popular de ese entonces me parecía equivocado técnicamente inconveniente y eso fue lo que luego nos generó un 60% de actas con inconsistencia si usted recuerda claro por supuesto fue todo un escándalo en mi caso personal que es lo que yo hice comparecí a los medios dije yo creo que es de hombres de bien no es cierto y por eso lo hago señalar que nos hemos equivocado y la equivocación consiste en esto esto y esto otro y las medidas que estamos tomando para corregir esa nuestra equivocación son estas cosa que jamás lo ha hecho el consejo electoral presidido por Diana Tamahín por ejemplo claro esa postura personal de alguna manera obligó a que el resto de compañeros tengan que asumir una postura institucional y fue esa nuestra postura institucional porque los seres humanos no somos exentos de errores y si cometemos un error hay que pero si la razón bueno yo no encuentro razón de malicia o malicia en que hayan equivocado la impresión de las actas de seis provincias en el último proceso electoral de febrero pasado las actas de escrutinio estaban en un orden distinto y no estaban todos los nombres de todos los candidatos eso obligó obviamente a que el escrutinio que se hiciera por parte de los miembros de las juntas receptoras del voto no tenga validez y que tenga que escrutarse absolutamente todo en las bodegas oficinas del CNE de esas seis provincias nos han explicado por qué tenemos responsables lo único que hemos escuchado es una declaración de la señora Diana Atamain que dice que ha pedido a la Contraloría que determine los responsables ella la administradora del proceso ella debe de determinar y ella debe tomar las decisiones que correspondan independientemente de lo que haga la Contraloría pero esa es una forma muy fácil de lavarse las manos que no está bien allí radica estimado amigo el tema de la desconfianza de la gente así es porque la gente se da cuenta puede no decir nada por supuesto y ahora peor con estas funciones expresas vamos a ver qué pasa con la impresión incluso de papeletas por parte del Instituto Geográfico Militar que lo puedan realizar a tiempo que no hay equivocaciones en las papeletas ya se dieron en las actas las actas fueron expresas por el Instituto Geográfico Militar también o sea no es tema del que imprime es tema de quien entrega la información y aprueba lo que se imprime correcto porque el impresor simplemente dice aquí está lo que usted me pidió revise el original así está bien aprobado y se imprime entonces ¿quiénes hicieron esa aprobación la vez pasada? ¿es negligencia? no ¿en dónde está? pero eso le corresponde investigar pero claro le corresponde investigar a ella por supuesto porque inclusive tiene un departamento de auditoría interna pero ni siquiera desde esta perspectiva es un hecho tan complejo que puede y debe hacerse ¿para qué? para que los responsables asuman la responsabilidad pero eso además no le quita la responsabilidad a ella y al pleno porque si se equivocó un técnico la responsabilidad política no es del técnico correcto al técnico le puede costar el puesto o lo que quiera que le cueste pero la responsabilidad política en el proceso electoral y ante el país es del pleno del Consejo Nacional Electoral así es doctor doctor se nos ha acabado el tiempo muy gentil por haber estado aquí creo que ha sido importante lo que hemos hablado para que la gente también conozca de este proceso de estos este proceso estas elecciones expresas que se vienen nos va a tocar lejos de que exista campaña o no empezarnos a informar sobre los candidatos eso es lo que iba a decir hay que informarse sobre los candidatos hay que informarse sobre las consultas populares siempre también aquí hay una responsabilidad de nosotros los ciudadanos debemos acudir a buscar información en donde podamos en los partidos en el CNE en la web para saber quienes son los candidatos de nuestra propia circunscripción y escoger a los que sean los mejores a nuestro criterio y votar por ellos y obviamente exactamente lo mismo respecto de las consultas populares ese es el llamado que hacemos para complementar las obligaciones que tienen las autoridades hay unas obligaciones que tenemos los ciudadanos y ciudadanas por supuesto ahí va a estar la clave en estas elecciones express que se vienen el doctor Fausto Camacho experto en lo que es experto electoral consultor internacional miembro de lo que es coordinador además del observatorio ciudadano electoral integrante además del observatorio de lo que es voces por la democracia ha estado el día de hoy aquí con nosotros en Quito TV muchas gracias doctor gracias a usted amigos hasta la próxima las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos Quito TV con el arquitecto David López en Tele Sucesos Canal 29 ¡Suscríbete!